Esto es Producciones Lucha Vlogs Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un vlog mas desde su canal, ya sabes que canal Yo soy Willow Von Hardy y muchas gracias por estar aquí Aquí para decirte Que el luchador, el torito, por si no lo ubicas, es el que aquí en México se le conocía como Mascarita Dorada Pues este luchador estaba trabajando en la empresa WWE junto a los matadores Estos personajes pues ya desaparecieron de televisión ya hace un buen tiempo Pues el luchador el torito ya tenía un buen rato que no estaba apareciendo en televisión Era evidente su despido de la empresa porque ya no tenía nada que hacer con él Y pues en la empresa WWE pues no hay luchadores minis Y justamente el día de hoy pues fue un viernes en negro para la empresa Que es un viernes negro bueno Hace mucho tiempo por aquí en las redes sociales Así se le conocía a los días viernes que la empresa despedía a una muy buena cantidad de luchadores Que ya no ocupaban o que estaban lesionados O que simple y sencillamente ya no les servían para nada Esto ya hace mucho que no acontecía De hecho la empresa había mencionado que ya no iba a pasar esto Que simple y sencillamente iban a esperar que los contratos de los luchadores expiraran Y simplemente ya no iban a renovarlos Pero pues el día de hoy 6 de mayo regresaron los viernes negros a la empresa También Sandow, Cameron, Summer Rae, Alex Riley, Santino Marela Y un sin fin de luchadores más fueron despedidos Pero bueno aquí el que nos compete a nosotros es el torito ¿Qué puertas se pueden abrir para este luchador? Evidentemente aquí en México está la Liga Elite Obviamente también AAA Y el Consejo Mundial de Lucha Libre Donde también está Máscara Dorada ¿Cuál sería la opción para este luchador? En mi punto de vista ninguna de las antes mencionadas Para el torito lo que podría seguir es esa puerta grande en los Estados Unidos también Hablando de Lucha Underground Oh esperen pero ¿Por qué esta serie de televisión? Porque simple y sencillamente el luchador podría seguir trabajando en los Estados Unidos Como anteriormente ya estaba trabajando Este luchador como es independiente participó en las empresas de Chicara Donde luchó con un mini pirrot que desconozco si el que estaba detrás de la máscara Era en ese momento el luchador X-Fly Pero el luchador ya estaba siendo reconocido por el público estadounidense Así como actualmente se le reconoce al luchador Pentagon Jr., Drago, Aerostar, Fénix Y todo el roster de lucha underground ¿Pero por qué digo que las empresas Liga Elite, Consejo Mundial de Lucha Libre y AAA No son opciones para este luchador? AAA actualmente no le conviene El Consejo Mundial de Lucha Libre probablemente sí Pero lo vamos a estar viendo otra vez en luchas de 3 contra 3 O algo por el estilo Con la Liga Elite es su mejor opción Sí estoy de acuerdo Pero lamentablemente si este luchador es buscado por Lucha Underground El contrato que firme le va a impedir estar apareciendo en otros programas televisivos Así como le pasó a Brian Cash cuando él quería salir de la empresa AAA E inclusive ya había sido anunciado para la lucha de la Liga Elite contra Rush Pero que se tuvo que cancelar Por cuestiones contractuales O sea por lo que ya te dije Como el luchador tenía un contrato con Lucha Underground Ese contrato lo amarra para ser exclusivo Evidentemente la empresa AAA está exento de esto Porque la AAA tiene una alianza con los productores de lucha Pero entonces a ti yo te lanzo la pregunta ¿Dónde te gustaría ver a Mascarita Dorada? ¿Cómo olvidar aquellas luchas con su eterno rival? O un muy buen rival que tuvo Mascarita Dorada Demus 666 Aunque bueno este luchador ya no se considera como un mini Pero pues esto no quita que puedan dar una lucha más Tampoco hay que olvidar que Lucha Underground encuentra el luchador Mascarita Sagrada O bueno uno de los muchos portadores pero el personaje está vigente Sería interesante ver también un Mascarita Sagrada versus Mascarita Dorada O sería muy interesante ver al luchador Mascarita Dorada enfrentarse con cualquier luchador del roster de esta serie de televisión Un Fénix, un Pentagón Junior, un Drago, un Aerostar O por qué no también un Brian Cage como ya se enfrentó un Mascarita Sagrada Pero pues bueno el anuncio se acaba de dar el día de hoy viernes 6 de mayo Hay que esperar el regreso de Mascarita Dorada aquí en México a ver que declaraciones dan Y pues también hay que recordar que todo luchador mexicano que va a la empresa WWE y regresa Pues prácticamente tiene mucho trabajo seguro Por lo pronto ha sido todo recuerda que estás en tu canal Produkina de Lecha Vlogs Y que yo soy tu amigo Willopon Hardy Espera también el video sobre las chivas rayadas Es más cuando tú estés viendo este video probablemente ya se va a estar editando Y va a estar próximo a subirse Recuerda también de agarrarme un sensual y erótico like si te gustó este video Así como si te gusta mi contenido ¡Tómame! ¡Cobrejame! ¡Nos estamos viendo en una próxima ocasión! Recuerda seguirme en mis redes sociales las cuales están aquí en la parte de abajo En la descripción como siempre También recuerda suscribirte y ser parte de la comunidad de los Willers chingones Ya casi somos 6500 Willers Yo me despido mandándote un abrazo al tamaño de Super Porky Nos vemos en una próxima ocasión Muchas gracias y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!